Música Bueno señores, ahí estamos viendo, acabando de ver, un video muy interesante de Marcos Vidal a donde el grupo 33DC, un grupo cristiano alabando a Dios sobre lo que es, todo lo que tiene que ver con cuánto te amo 33DC, para ver el video completo entren a vende.do o a vende.com e iniciamos este programa en este día dándole las gracias por compartir con nosotros este espacio su espacio favorito tecnológico, ven y ve TV del portal ven y ve.com y tenemos un contenido interesante, yo soy Charles Milander para servirle y compartir el resto de este programa con todos ustedes, adelante Guía práctica para proteger tu teléfono en caso de robo las apps de Instagram y Waze llegan a Windows Phone y Google señores traduce al instante una conversación a distintos idiomas y como si fuera poco que usted no se lo puede perder a qué edad deben usar sus hijos o los niños el WhatsApp todo esto y más aquí en Ven y ve TV no se lo pierda Música 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 Bueno, si dando inicio de entrada a este programa queremos agradecerle nuevamente su sintonía gracias por seguirnos a través de las redes sociales pero también gracias por seguirnos a través de vende.do el portal número uno de clasificados a donde usted puede publicar cualquier clasificado cualquier cosa que usted quiera vender totalmente gratis pero además también le anunciamos por aquí por este espacio sus clasificados sin usted tener que pagar un centavo vamos a dar inicio a las informaciones que tienen que ver ya directamente con lo que es los dispositivos móviles o su smartphone su teléfono inteligente ¿qué pasa con su teléfono inteligente cuando se los roban? queremos pensar que el mundo se nos acaba estamos desconectados de las redes sociales de nuestra agenda telefónica de los datos personales que tenemos estamos en realidad en shock no encontramos que hacer por un momento cuando entendemos que nuestro celular se nos ha perdido o mucho peor que nuestro celular nos los han robado y sabemos que no lo robaron porque no lo tenemos cuáles son las precauciones que usted y yo debemos tomar cuando se nos pierde o cuando nos roban un celular en este caso quiero aprovechar la nota de CNET que nos permiten tener un documento acabado que ustedes lo pueden encontrar en vende.do pero yo quiero resumir estas funciones en lo que es el iOS los teléfonos de Apple o los iPhone en los Android es decir en el Samsung Galaxy que es el más utilizado que son los de Google y en tercer lugar los teléfonos Windows Phone que en este caso uno de los más utilizados son los HTC y ya Nokia le está pisando los pasos al operativo de sistema que ya más se está utilizando que es el tema de Windows Phone en primer lugar déjeme decirle que la policía de San Francisco del estado de San Francisco en Estados Unidos reportó que el 50% de los incidentes de robos que se llevan a cabo tienen que ver con celulares es decir 50% de la totalidad de los robos tienen que ver con celulares en San Francisco en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos esto me lleva a un parámetro y lo que no se reporta el delincuente que hace cuando adquiere un teléfono de tu inteligente bueno lo trata de vender lo trata de publicar en una subasta como eBay como cualquier subasta que haya o en muchísimos de los casos si no puede hacer mucho con el celular lo desarma lo vende por piezas hay muchos métodos o si pudo acceder a su lista de contactos o de informaciones de tarjeta de crédito que usted tenga pregrabada en su celular con diferentes aplicaciones puede también hacer otras cosas de delincuencia como por ejemplo ordenar a través de la internet porque tiene su contacto porque tiene su tarjeta de crédito grabada en el celular porque tiene información de quien usted es sabe a donde usted vive etcétera 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 porque así como estos dispositivos se convierten en algo importante para nosotros también quien lo adquiere lo obtiene como algo importante y quiero decir que hay mucha seguridad que podemos tomar en cuenta no vamos a mencionar aplicaciones de tercero para no complicar la situación del día de hoy porque queremos darle estos consejos prácticos ya con lo que existe en su teléfono por ejemplo lo primero que usted debe de hacer en un iPhone comenzamos con los iPhone es activar el código de seguridad los cuatro dígitos los cuatro dígitos que usted escoge usted lo activa para que para usted tener cierta seguridad lo segundo que usted debe de hacer en un iPhone es abrir una cuenta de iCloud iCloud eso es lo segundo que usted debe de hacer usted entra a la página de Apple o en el mismo teléfono usted va a donde dice iCloud en general y abre esa cuenta esto le va a permitir a usted activar la función Find My iPhone o Encuentra Mi iPhone cuando ustedes tengan esta parte ya resuelta el teléfono se va a comunicar con la base de mapeo utilizando el GPS de su teléfono con Apple es decir con la compañía que le está proveyendo a usted tener una cuenta de iCloud con 5 GB totalmente gratis ¿qué le permite hacer esto? usted puede hacer backup o guardar sus fotos guardar sus contactos sus notas incluso sus correos electrónicos lo puede guardar en las nubes con la cuenta de iCloud 5 GB son gratis entonces inmediatamente que usted abre esa cuenta su teléfono entra en un modo de protección suponemos que alguien le roba el teléfono ¿qué usted hace? lo primero es que usted tiene que acercarse a una computadora entrar a su cuenta de iCloud y decirle ubícame mi teléfono si el teléfono tiene plan de data es decir internet no lo cancele porque entonces no lo va a poder ubicar que es la parte más fundamental no llame a su compañía de teléfono mira se me perdió el teléfono y lo desconecte porque si lo desconecta se te va a ser más difícil ubicar el teléfono entonces ahí tiene que ir a a las autoridades a la policía poner una reclamación y demás por supuesto si te roban el teléfono con violencia lo más indicado que te recomendamos es aunque cada cual puede hacer lo que entienda es ir y reportarlo a la policía porque cuando va a la policía la policía se apodera del caso y ellos también aquí pueden recuperar tu teléfono es importante también tener tu email el email es el código único que tiene cada teléfono que comprueba que usted es el dueño de ese teléfono y que usted lo compró y que usted lo podía reportar y que cuando se ubique el teléfono usted tenga como reclamarlo porque es el teléfono de usted entonces es importante que cuando usted vaya a la computadora una vez su teléfono esté conectado tiene que estar conectado entonces usted le puede mandar un sonido por dos minutos tan ruidoso que el ladrón se puede hasta molestar entonces recomendamos que no le mande ese sonido ese sonido normalmente usted lo utiliza para cuando el teléfono en su casa se le perdió y se le trapapeló en un cojín usted quiere encontrar su teléfono usted le da find my iphone mande ese sonido y él comienza a sonar ahora lo que nosotros sí le recomendamos es que le ponga un nivel de lost mode es decir de pérdida el modo de pérdida entonces iphone automáticamente si usted logra ponerle eso cuando usted entra a su cuenta de cloud él se pone más restringido el teléfono para darle menos acceso al delincuente o a la persona que encontró su teléfono incluso cuando ya usted toma el control del teléfono poniéndolo en modo de pérdida el teléfono lo primero que le pide a usted si usted quiere borrarlo y usted puede borrar el teléfono a distancia de donde usted está para que la persona que lo tenga no tenga ninguna información de la de usted oiga bien es decir hay muchos métodos que usted puede utilizar para usted aprovecharlo eso es para los iphone hay más detalles y hay más información con otras aplicaciones pero le estamos dando ya lo que viene por defecto en el iphone como el tiempo se nos acaba vamos a ir vamos a ir ahora a la parte de los androids es decir de los teléfonos samsung galaxy o los teléfonos que tienen el operativo sistema de google por ejemplo en el htc one ello hay un panel de control que se llama administrador de dispositivos de android usted tiene que con su cuenta de google entrar también y hace el mismo simulacro que acabamos de explicar con el tema de los iphone usted lo puede encontrar lo puede poner en los mode en pérdida e incluso lo puede borrar eso funciona también con el tema pero tiene que entrar a la parte de dispositivo administración de dispositivo android y ahí abrir su cuenta con google y poner la misma función que la que vamos de explicar con el tema de los de iphone me interesa la parte de windows porque windows no lo había incluido y hace un tiempo de sitio atrás incluyeron la opción de find my phone apple lo puso find my iphone google lo puso administración de dispositivo móvil microsoft decide ponerlo find my phone entonces lo primero que usted tiene que hacer es abrir una cuenta en windows phone punto com en apple recuerde la tiene que abrir en icloud punto com aquí usted abre la cuenta en windows phone punto com inmediatamente usted abre la cuenta usted busca la opción en administración del teléfono find my phone y la activa al usted activar usted le pone un lag recuerden siempre que la primera activación que tenemos que hacer es poner el código de seguridad una vez que se pone el código de seguridad en los windows phone pues usted procede ya a laquear o la palabra debe decir a ponerlo de una manera de modo cerrado porque lack es en inglés por supuesto lacking cerradura cerrar entonces usted lo pone en un modo cerrado y puedes también hacer las mismas funciones que se hacen en el teléfono de iphone usted lo puede borrar de distancia usted puede encontrarlo y le dice con el mapa los de iphone usted lo encuentra con el mapa de apple los de google usted lo encuentra con el google map y los de windows usted lo encuentra con los bin con los map de bin que son los map de microsoft y ahí usted tiene más o menos una idea de cómo usted se puede proteger señores el tiempo se nos ha ido en este momento volvemos en breve después de esta pausa comercial recuerden siempre de entrar a vende.do ahí van a tener todas estas informaciones más detalladas paso por paso y ustedes pueden comenzar ya a proteger no su teléfono porque mucha gente dice mi teléfono en realidad cuesta 500 dólares es verdad es significativo los 500 dólares pero hay mucha gente que tienen informaciones que valen más que los 500 dólares por ejemplo su agenda de contactos hay gente que yo he visto que tienen hasta 2.000 contactos y lo grande de esto es que no tienen un backup no tienen a dónde guardarlo entonces estos métodos pueden facilitar pueden facilitar el usted protegerse hasta ciertos puntos ya que tal vez no le roban el teléfono pero puede hacer que a usted se le caiga y se le pierda y usted ni cuenta se dé algo importante que también usted puede hacer en los teléfonos iphone es mandar un mensaje y ese mensaje le va a aparecer en la pantalla y nunca se va a quitar de la persona usted le pone un mensaje y su número de teléfono para que lo llamen a usted pero son muchos métodos que usted lo puede chequear en vende.deo donde usted puede subir también sus clasificados y si tienen teléfonos que quieren venderlo que no recomendamos que sean robados ni encontrados los teléfonos que usted encuentra debe de llevarlo a la policía más cercana ¿para qué? para que ellos encuentren a su dueño eso es lo correcto y eso es lo que se debe de hacer nosotros volvemos después de esta pausa comercial regresamos en breve con más informaciones señores queremos dejarles saber que instagram y ways al regreso ya están en windows phone y que también google tiene una aplicación que traduce a múltiples idiomas al mismo tiempo y a qué edad deben nuestros hijos utilizar whatsapp esto y más aquí en ben y b tv no se lo pierda bueno señores gracias por continuar aquí en su programa ben y b tv del portal ben y b.com y le agradecemos infinitamente su sintonía con nosotros aquí compartiendo este contenido que tenemos en este día interesantísimo decíamos anteriormente que los usuarios de windows no habían podido disfrutar el qué señores no habían podido disfrutar los usuarios de windows todo lo que tiene que ver con la aplicación de instagram esa aplicación de instagram que que salió en el 2010 para ios es decir para apple y que en abril del 2012 la utilizaron los usuarios de google es decir para los teléfonos de android ya hoy es una realidad para los teléfonos de windows phone habían otras aplicaciones que se utilizaban para aquellos usuarios que querían utilizar a windows el sistema operativo de windows lo querían utilizar la aplicación de instagram habían ya aplicaciones hechas que hacían la misma función pero ya instagram en conjunto con microsoft decidieron lanzar esta aplicación ustedes saben que es una aplicación una red social que comparte el tema de foto y que puede en realidad seguir creciendo y que sobre todo facebook compró hace mucho tiempo añado que snapchat que es prácticamente lo mismo pero no es lo mismo tiene un sentido por eso yo siempre he dicho señor ya todo está inventado todo está inventado lo que se hace hoy día es eficientizar ciertos procesos y mecanismos que permitan tener una mejor funcionalidad una mejor funcionalidad eso es todo snapchat es eso snapchat usted comparte una foto está chateando con alguien comparte una foto y la foto se desaparece en 10 segundos entonces como facebook está cayendo ahora con el grupo o sector segmento de los jóvenes pues entonces le acaba de hacer una oferta a snapchat de unos 3 mil millones de dólares según el warstreet journal 3 mil millones de dólares por la aplicacioncita de snapchat google ve el auge y le hace una oferta de 4 mil millones de dólares y ustedes saben que hicieron los dueños y dijeron que no que no la van a vender pero entonces para que usted quiere en realidad mandar una foto que se borra en 10 segundos bueno supuestamente la foto desaparece pero ustedes saben como hemos dicho antes que todo lo que sube a la web no desaparece pero la red social o snapchat clama y dice que en realidad una persona cuando está compartiendo una foto que no quiere que se quede grabada la comparte y en 10 segundos pues se desaparece instagram por otro lado con el tema de windows está disponible ya si usted no lo sabía y tiene un teléfono de windows phone descárguelo creo que van a venir muchísimas más aplicaciones para windows en los próximos meses ahí está también la aplicación de waste la aplicación israelí que tiene que ver ya con el tráfico que aquí también se utiliza mucho ya está disponible para windows phone es decir el tema de los windows phone está tomando un auge bastante amplio y es porque el número uno del software a nivel mundial que es microsoft se le acabó de entregar la compañía nokia ellos la habían comprado es verdad la compañía por 7 mil y pico de millones de dólares pero en esta semana se le acaba de entregar a microsoft por todos sus accionistas que dijimos en otro programa la división de manufactura de los teléfonos nokia después de 25 años la compañía finlandesa nokia decide pasar esa división completamente a microsoft ahora microsoft se convierte en manufacturador de teléfonos móviles lo que significa que microsoft va a apostar a que su operativo de sistema windows phone sea uno de los mejores así como lo es en el mundo del desktop es decir de las computadoras de escritorio el 90% de la población del mundo utiliza windows en computadoras normales vamos a ver ahora con el tema de que ellos van a fabricar su propio teléfono y van a poner el tema de windows entonces por eso waste también una aplicación de tráfico para usted ver cómo va el tráfico es una aplicación de cooperación por ejemplo yo estoy en un tapón o en un tráfico alto en taponamiento y entro a waste y publico en la 27 con churchy hay un accidente ya todo el que esté en esa aplicación lo va a saber pero si usted también quiere saber cuál es el entaponamiento de otros lugares que usted va usted va a tener también un tráfico actualizado eso es importante que lo sepamos que windows phone está tomando muchísimo auge decíamos ahora pasando a estas informaciones que en realidad en realidad tenemos todo lo que tiene que ver con google y sus avances de traducción todos los días google se va acercando más a traducir a diferentes idiomas mucho más exacto de lo que era anteriormente aunque todavía no ha llegado al nivel humano una traducción humana pero si se está acercando mucho por ejemplo ahora han lanzado unas aplicaciones para los teléfonos android que múltiples personas pueden estar hablando al mismo tiempo y cada cual en su idioma y todo el mundo se va a entender oiga que interesante es decir yo soy chino no 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 yo soy hispano dominicano y machuco como siempre he dicho el español porque si le digo que lo hablo bien no es verdad el spanglish se mezcla ahora bien no dejo de comunicar lo que hay que comunicar either or como decimos en inglés una cosa o la otra si yo hablo español como hispano parlante un chino un japonés y un francés no entramos en la aplicación los cuatro la aplicación de android de google y comenzamos a hablar todos no vamos a entender porque google promete que será una traducción instantánea estamos avanzando bastante rápido parece que los traductores se seguirán utilizando menos cada día más que pase y una noticia señores que hemos estado esperando en el día de hoy es a qué edad debe mi hijo utilizar o mi hija whatsapp aunque no hay aunque no hay una edad específica dicen los expertos en este tema se sugiere que con la supervisión del padre o de la madre los hijos comiencen a utilizar mensajería de texto de 7 a 8 años aunque las estadísticas señalan que los graves problemas están de los 13 años en adelante de 13 a 16 17 años ahí es que están los grandes y graves problemas de utilizar estas herramientas ¿por qué? porque un teenager un adolescente no va a textear en frente de su mamá ni en frente de su papá ni va a permitir tampoco que lo supervisen el papá o la madre tiene que ser bastante fuerte para sí y el niño bien obediente o la niña para así poder supervisarlo y es en realidad el consejo que dan estas personas ¿para qué? para que usted sepa lo que su hijo y su hija en realidad están haciendo hay varias aplicaciones que usted puede entrar a vende.do que hemos hablado también en otros programas que usted puede saber todo lo que su hijo está haciendo en su celular sin que su hijo o su hija se dé cuenta y así usted está como un guardián de lo que está pasando alrededor virtual de sus hijos señores nosotros no vamos a una pausa comercial a regreso tenemos muchísimas más informaciones los chicos de alta densidad nos mandan unas informaciones importantes pero a regreso yo quiero decirle que en realidad entren a vende.do publiquen sus clasificados ya hay miles de artículos y clasificados ya que están ahí disponible para usted si quiere publicarlo o si quiere comprarlo lo puede encontrar vuelvo de nuevo a regreso tenemos errores que deben de evitarse en la configuración de una red inalámbrica si usted tiene un wifi abierto hay errores que usted debe de evitar Google lanza máquinas vendedoras de aplicaciones en Japón y también usted no se puede perder las mejores páginas sobre salud esto aquí en Ben y BTV no se lo pierda volvemos en breve bueno señores gracias por continuar aquí en su programa Ben y BTV del portal Ben y B.com y le agradecemos sus sintonías recuerden siempre de entrar a Ben y B.com a publicar sus clasificados para usted vender esas cosas que usted no necesita pero también si quiere comprar entre también y va a poder comprar y mantenerse también actualizado con las últimas informaciones del mundo de las tecnologías y también de variedades y otras cosas más que Ben y BTV tiene para todos ustedes antes de pasar a las informaciones que tenemos yo quiero simplemente felicitar a Nikos Adam un niño de 12 años que fue descubierto en una feria internacional sobre ciberseguridad a donde el joven hizo dos aplicaciones el niño hizo dos aplicaciones y estas dos aplicaciones Google la analizó y la vio y Google se sentó a hablar con sus padres y pues acaban de incorporar al joven a la plantilla de trabajo de Google o ya bien un niño de 12 años Nikos Adam fue incorporado después de haber demostrado su conocimiento en una feria internacional entonces yo le digo a los padres en realidad que le están enseñando a sus hijos en que sus hijos están invirtiendo el tiempo porque mire este jovencito a los 12 años de edad y en una ocasión habían hablado de un niño hindú que a los 9 años de edad se certificó como ingeniero de Microsoft señores están avanzando los tiempos pero debemos de aprovecharlo el contenido que tenemos a continuación un contenido que usted no se lo puede perder aprenda como usted puede proteger su wifi proteger su conexión de su casa y en realidad los mejores portales de salud y mucho más adelante los dispositivos móviles son ahora tan esenciales para los lugares de trabajo como las fotocopiadoras y máquinas de café eso significa que una red inalámbrica rápida y confiable también es esencial pero construir una no es tan simple como enchufar el router del proveedor de acceso a internet y conectar tu teléfono inteligente de hecho si nunca lo has hecho antes armar una red wifi lo suficientemente robusta para soportar tu negocio puede ser bastante complicado por eso hemos elaborado una lista con los 5 errores más comunes en la configuración de una red inalámbrica y cómo evitarlos es común comenzar con un router inalámbrico de nivel de entrada para configurar tu red pero a medida que el negocio crece y se agregan dispositivos de almacenamiento o cámaras IP a la red muchos routers de consumo se sobrecargan por el uso intensivo desafortunadamente no hay manera fácil de saber de antemano si el router con el que se cuenta está a la altura de tu red si experimentas lentitud inexplicable una solución es la instalación de un conmutador o switch de red independiente al punto de acceso inalámbrico si el nuevo switch es gigabit internet aumentará la velocidad de tu red local otro error que cometen las pequeñas empresas con frecuencia es que dependen de un único punto de acceso independientemente de la carga de la red la proliferación de los teléfonos inteligentes tabletas y computadoras portátiles en el lugar de trabajo significa que fácilmente podría haber docenas de dispositivos inalámbricos conectándose a un solo punto wifi la instalación de varios puntos de acceso por adelantado reduce el riesgo de cuellos de botella ya que matan la productividad también puedes reducir la carga de la red inalámbrica mediante la migración de dispositivos como computadoras de escritorio o impresoras a una red por cable siempre que sea factible la ubicación física de un punto de acceso wifi es crítica y puede bajar notablemente su rendimiento si lo colocas en un rincón al lado de grandes accesorios metálicos o armarios o al lado de columnas de cemento una forma sencilla de evaluar las posibles ubicaciones de las antenitas es visualizar en línea recta las señales inalámbricas que emanan desde el punto de acceso las partes de la oficina que estén bloqueadas por tres o más obstáculos como paredes o archivadores probablemente experimenten señales débiles o inexistentes es fácil dejarse seducir por las velocidades que prometen los routers inalámbricos sin embargo estas velocidades son teóricas y no toman en cuenta las condiciones de la vida real además las cifras son aplicables solo para un único cliente pero resulta que este ancho de banda se divide entre todos los dispositivos adicionales que funcionan en la misma banda de frecuencia cuando necesites hacer funcionar tu red rápidamente es tentador empezar a utilizar el router sin molestarse en cambiar el canal predeterminado pero a menos que vivas lejos de la civilización es probable que ese canal ya esté en uso por un vecino lo cual puede causar una interferencia que degrada el rendimiento inalámbrico para evitar esto cambia el canal en el dispositivo cuando lo configures no es difícil ya que solo hay tres canales uno seis y once por supuesto en los lugares que están inundados con múltiples redes wifi puede ser necesario experimentar con todos los canales hasta obtener los mejores resultados Google quiere ampliar los canales de venta de las aplicaciones para dispositivos móviles con Android por eso recientemente la compañía lanzó en Japón una máquina expendedora de aplicaciones con la que los usuarios podrán descargar juegos de manera gratuita o pagando por ellos como en Google Play Store los usuarios solo tienen que ubicar el teléfono en la bandeja que se encuentra debajo de la pantalla de la máquina y la tecnología NFC se encargará del resto una vez que estén conectados solo tienen que elegir qué juego quieren descargar en su equipo para poder utilizar la máquina deben tener dispositivos con NFC que cuenten con versiones 4.0 superiores del sistema operativo Android de Google las máquinas ofrecen hasta 18 juegos diferentes gratuitos y pagos que los usuarios pueden descargar al instante con sus equipos con NFC en caso de que las personas que se acerquen a la máquina no cuenten con un teléfono Android al alcance la compañía tiene un smartphone disponible de muestra para que los usuarios prueben y conozcan esta nueva tecnología SCR Screen Recorder es una aplicación que permite capturar en video de manera fácil y rápida la pantalla de un dispositivo Android sin necesidad de utilizar una PC esta herramienta está disponible de forma gratuita en su versión beta y ofrece la captura de videos de un máximo de 3 minutos de duración de acuerdo con la descripción del producto en su versión completa los videos serán de duración ilimitada esta aplicación es una excelente alternativa si se quieren realizar tutoriales para usuarios de dispositivos móviles ya que permite obtener videos que capturan los movimientos que se realizan en un teléfono celular o una tablet la mayoría de las personas que han comentado el producto en Google Play lo califican de excelente y muy bueno inclusive lo señalan como la mejor alternativa de captura en video que existe de las pantallas de los teléfonos Android esteticaysalud.com.be es un website dedicado al cuidado de tu cuerpo en el que conocerás los mejores consejos sobre belleza y bienestar en el home encontrarás artículos sobre secciones como interés flash o novedades accediendo a 360 grados conocerás más sobre abdominales fertilidad o cómo perder peso en estética descubrirás artículos como una dieta a la medida o conoce cuál es la mejor hora para ejercitarse salud te enseñará por qué la aspirina es el super remedio y entérate de qué tan cerca están de descubrir la cura contra la diabetes en placer conoce cuatro destinos que inspiran o cuál es el paraíso italiano descubre el placer de vivir mejor y entra en www.esteticaysalud.com.be saludaldia.com es un portal dedicado a informar sobre el mundo de la salud en el home te encontrarás con las noticias más destacadas de la página en la parte derecha están los links hacia sus redes sociales asimismo en la parte inferior conoce los artículos más relevantes en salud familiar descubre qué es la incontinencia urinaria o cómo armar un botiquín de primeros auxilios domésticos en vivir sano lee artículos interesantes sobre la menopausia o por qué sangran las encías en enfermedades descubre cómo prevenir el lumbago cómo se trata el asma en el niño y además entérate si es posible dejar de roncar infórmate y conoce cómo cuidar tu salud en www.saludaldia.com salud y medicina.org es una página que ofrece consejos sobre ciencia medicina y salud en el home vas a conseguir interesantes artículos sobre el tema del día las entrevistas del mes u opinión del experto tecnología te permite conocer todos los avances de la ciencia aplicados a la medicina y entérate cómo afrontar el cáncer sin dolor en nutrición conoce por qué es tan perjudicial la obesidad o por qué 60% de las mujeres que hacen dieta por su cuenta la abandonan mantente saludable y sigue estos consejos en www.saludymedicina.org bueno esperando que hayan disfrutado los chicos de alta densidad pueden entrar siempre a altadensidad.com y ampliar y tener esas informaciones pero nosotros se nos ha ido el tiempo en el día de hoy y queremos agradecerle que ustedes estén con nosotros todo este tiempo y mañana seguiremos hasta el día de hoy le hemos informado el tiempo se nos ha agotado y recuerden siempre que este programa lo hacemos para usted y solamente por usted hasta entonces que se nos ha agotado